El reglamento no dice nada que haga que besa la imagen. Pero si tú eres una analfabeta desgraciada, ¿qué vas a saber tú lo que dice el reglamento? No soy creyente y no voy a besuquear el pie a ningún muñeco. ¿Cómo te atreves a decir que al niño tienes a su muñeco? Pues ahora vas a besarle el pie porque yo te lo ordeno. Es coria roja, sacrílega, que no te mereces ni el aire que respiras. ¡Vas a aprender a respetar! ¡Vas a aprender al infierno eternamente con todos los de tu calaña! Llévenselo ahora mismo de aquí. ¡Quítale a esta demoria de mi vista! Todos ustedes son basura y no hay redención posible. En este país no habrá paz, ni Dios los perdonará. Hasta que todos los rojos estén en la cárcel o muertos. Y hemos escuchado esta misma palabra, esta misma frase en voz de otros pueblos indios, de campesinos, de obreros, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, de maestros, de ancianos, de pequeños comerciantes, hasta morir si es preciso, hasta morir si es preciso. ¡Vivos o muertos, presos o en libertad, desaparecidos o en la calle, en la montaña, en el río, en el mar! ¡Venimos a repetir lo mismo a los de allá arriba, a los grandes políticos, a los grandes ricos! ¡Los vamos a hacer pedacitos, hasta morir si es preciso! ¡Los vamos a hacer pedacitos, hasta morir! ¡Hijos de Aguirre, hijos de Aguirre, en el 2017, nos habéis hecho volver! ¡Yo, yo! Hemos vuelto, y el pueblo se conmueve, entre los muertos, para reinar como yo en nieve. De concierto, te subimos la fiebre, la cable sin escrúpulos, como la DEA y Artur Keller. Guitarras y platos, macarras de Vallecas y valencianos locos, correde insensatos. Y los propaganda, rata o plomo, doce años en el juego y sabes, vienen a decirme cómo. Mira el micrófono, en llamas, contra políticos, mayordomos que van de listos. No creo en Dios ni Jesucristo, creo en Evaristo. Flipo con Cameron, el director de cine, no el primer ministro. Lo pienso, luego estorbo, luego insisto, escupo al obispo. Llevo ya tres discos y tres éxitos. Y que se jodan, racistas como Elvis. Veteranos de guerra, como Thomas Shelby. El mundo sigue siendo un manicomio, continúa el saqueo, sigue el espolio. Las guerras para la conquista del petróleo, la conquista de la plata y de los territorios. Y mientras Europa paga Turquía, para tratar a personas como mercancía. Y si el pobre despierta, llegará el día, en el que Occidente pague tanta tiranía. Vive, vuelve la banda del crimen, normal si se deprimen los que esperaban que me retire. Llega el original, el grupo que te hace vibrar y que hace que tu rate más pena que Nico Abad. Van despertos dando lecciones, yo ya llenaba salas cuando tú ni escribías canciones. Este te felicita por tu vídeo y sus visitas, pero en los festivales a mi grupo solicitan. Flipan, con bambas caras y ropita, mucha estética pero a la hora de la verdad. Les das un micro y no te saben rapear y van a decepcionarte más que Alex y Sifras. Gritan mi nombre ya por costumbre, normal que asombre, Tony responde a la incertidumbre. Se redescubre y siempre seduce sus promos, río, propaganda, pavo, plata, plomo. El Mediterráneo es un matadero, Abacolau repitiendo manteros. Manuela, Carmela y los titiriteros. Y tu cuñado se ha metido a maderos, se criminaliza al extranjero. Pero, en una colonia, en un país de camareros, lo siento, escribo con las tripas. Sinceramente que arda todo, el fuego purifica. Protoplomo, paso al pueblo. Es tu liberalismo, poder obrero. Protoplomo, paso al pueblo. Pobres y ricos, diez cabos, mi dueño. Protoplomo, paso al pueblo. Escaxeñados bancos, multigados valqueros. Protoplomo, paso al pueblo. La lucha está en la calle y no en el parlamento. Protoplomo, paso al pueblo. Protoplo, paso al pueblo. Protoplo, paso al pueblo. Protopo, paso al pueblo. a las calles, por defenderlo en las plazas, en nuestras facultades, en nuestros lugares de trabajo, con nuestra gente, con nuestros compañeros, con los estudiantes, con los trabajadores y con las trabajadoras que están en huelga, con todas y cada una de las personas que no bajan la cabeza ante este futuro de miseria que están sembrando. A lomos de un herbus, la mazorca veas corpus, venimos a prenderle fuego a tu cole del opus. Las nanibus, criminales de guerra, el M5 nos vigila cuando tocamos en Inglaterra. Nos quieren domesticar y se hará en vano, en este mundo sin certezas tenemos la fuerza, como rey en Star Wars, río propaganda mal parido, ni golpe y el boss, escupa a tu dios, a tus náuticos, vengo a por el oro como el tiburón de Baltimore, vampiros contra alicántropos y pueblo contra oligarquía, oyes los cánticos, es la multitud enfurecida que pelea por salir del lobo, quieren pan, quieren rosas, quieren vida, caperucita se ha follado al lobo, nos dejasteis sin nada y ahora lo queremos todo. Quiero ver, quiero ver, la calle ardiendo la gente en pie, pelear por ellos y por su futuro, codos con codos. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, el nuevo honor al amanecer, en el que a nadie le fuente de nada y todos se abendúan. Quiero la victoria y la quiero sin veros, que persigan a banqueros en vez de amanteros, quiero que el obrero viva feliz al fin y deje de sufrir por el puto dinero. Quiero, libre de muertes el ruedo, que las mujeres vayan solas de noche y sin miedo, que de una violación el único culpable sea él y que acabe junto a Torben cerrado en picasen. Y que les den, la vida es una y no se frena, aclara tus dudas, pon a volar tus penas, combate este sistema que te envenena, te embauca y te condena a que ames tus cadenas. ¿Qué hace? Que repudies ser de clase obrera, odiar al barrendero, admirar a Mancia Ortega, creerte clase media y eso no existe, como en democracia occidental el periodismo libre. Quiero ver, quiero ver, el viejo mundo caer y caer, y serlo bajo y barrer su legado, cambiarlo todo. Quiero ver, quiero ver, a sus guardianes valer por nuestros pies, en el que fue nuestro miedo en sus marcos, sueño con ello. Volveremos a pisar las calles, soñaremos un mundo mejor, alzaremos los puños al aire, politizaremos el dolor, construyendo nuevas realidades, se participe el espectador, fabricadas, huelgas generales, somos una fábrica de amor. Tomaremos todo lo que es nuestro, todo lo que un día se nos robó, huelguiremos para sus cadenas, esclavón por esclavón, escupiremos sobre sus estatuas, y habrá vida por cada rincón, pegaremos hilos de injusticia, para ir a su camino. Quiero ver, quiero ver, la calle ardiendo la gente en pie, pelear por ellos y por su futuro, codo con codo. Quiero ver, quiero ver, el nuevo aurora y el amanecer, en el que nadie le falta de nada, y todos se han besado. Quiero ver, quiero ver, el viejo mundo caer y caer, y serlo bajo y barrer su legado, cambiarlo todo. Quiero ver, quiero ver, a sus guardianes, para ir por nuestros pies, en el que fueron otros miedos y sus ojos, sueño con ellos. Lanzamos fuego a discreción, haciendo historia como John Ford, dispuestos a ganar, porque tenemos razón, razón y corazón, y una simple convicción, nacimos para conquistar un mundo mejor. Seguimos, firmes, comprometidos, a veces dolidos, pero siempre convencidos, sepan los nacidos y los que van a nacer, nacimos para vencer, no para ser vencidos. Quiero las grandes alamedas, las por votación, no por monedas, tengo madera, de martirlo de líder, lo pillas, te enteras, pillé la delantera, levante polvareda, nadie para este prive, me da de entera tu espíritu libre, no sé qué prive, con sartinas en las fronteras, en declive, las gafas, la crisis, las mujeres curdas en Cobane, combatiendo a Isis. Bah, el Estado ha secuestrado a Alfón, haciendo cola por pillar el nuevo iPhone, sinceramente, ya casi nada me sorprende, Chifras nos vende, este que muerdo como Tyson, que lo comprende, no la cagues artista, como el rototom, contratando a sionistas, en el mismo país en el que pista, lista, había Sardaes, Tertuliano, ya la lista, Risto Mejidene, Oliveral, puro veneno, héroe de la working class, caña mero, no John Lennon, se sube el gelón, caen las caretas, vertí unos bornes, lo sabemos, es carrer de checas, saludo al secreto, voy como las grecas, soy coletas, me copia letras para mí, tienes el niño pelota, la niña muñeca, no contribuye, el niño crece y mata a su mujer, porque piensa que es suya, joder, no hay condiciones, no me coartes, el infierno son los otros, te lo dijo Sartre, hijos de escuela privada, Albert Rivera, Inés Arrimalas, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, en cada barricada, en cada instante, en cada aspecto de tu vida, la lucha es una y esa nunca termina. Ha vuelto el grupo más sin grato, construye relatos, revienta anfiteatros, directos desde el páramo de Fallout 4, somos tu sindicato, también las bases, las masas y el apalato, el hardcore inmediato, somos tu flato, tu asesinato, en el cómic de central, época, un retrato, el grupo rompe cuello, rompe pelvis, esto lo va a saltar incluso Andrea Levin. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, se puede ver la llama ya en nuestras miradas, cultura y sacrificio, humildad y principios, armados con valor y con fuego valerio, como Tyrion, irónico estratega, denunciando la muerte de Patricia Heras, e Íñigo Cavacas de Ruiz Villalba, asesinados en nombre de esta democracia. Maldito estado criminal, malditas vuestras leyes, vuestra impunidad, malditas vuestras ganas de hacernos callar, pero hemos vuelto con la fuerza de Atula o Calán, queremos ya, que el capo de los GAL desista de apoyar un golpe en Venezuela, luego saldrá a hablar de libertad y para él derrocar es una victoria financiera, y tú que esperas, un mundo mejor, levanta del sillón y deja chin.org, que será idílico, pero las firmas no valen, mira, porque en occidente no existe soberanía, el FMI y el Banco Mundial van a dictar las reglas para gobernar, por ello solo votar para cambiar no sirve, si no hay detrás una calle despierta y firme, quiero decirte que hacen falta más PAS, más RSPs, más poder vecinal, y no confiar tus esperanzas tan solo en el voto, un voto organizado es un pueblo más peligroso. En cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, en cada barricada, en cada instante, en cada aspecto de tu vida, la lucha es una y esa nunca termina. Mientras quede una causa y existe un motivo, Mientras no falte aliento, razón ni sentido, Mientras quede una gota de sangre en el cuerpo, romperemos cadenas, abriremos caminos. ¿Has notado algo raro en Billy últimamente? ¿Quieres que te haga una lista? Eh, mira. ¿Has cogido suficiente comida, Esquirol? ¿Qué haces? ¿Eh? Los Esquiroles os alimentáis bien. Gary, eres mi mejor amigo, pero la primera norma del sindicato es nunca atravieses un piquete. Si lo haces, nos jodes a todos. Las banderas, pegatinas, las sirenas, las bufandas, los piquetes en cocheras, las declaraciones del ministro insultante, el viejo sindicalista, el estudiante, el patrón amenazante, que abusa de poder, te dice si haces huelga, no te molestes en volver, el contrato temporal, el Esquirol, la rata, los piquetes de la patronal con porra y placa. Vuela una nata, y se abren cabezas, pisotones, carreras y sangre, el miedo se desata, que ocurre en un instante, en cualquier plaza. El arrogante de azul, la multa, la ley mordaza, la familia sin casa, el parado, la madre soltera, y el Esquirol que siempre llena su nevera a la huelga, agita tu bandera, arriba, la lucha, la gracia soberana. Nada surgió de la nada, no hay maná cayendo del cielo, si aún quedan algunos derechos, es porque algunos han todo por ellos. Y a cien te impulsas el gelo de cobardes y embusteros, de esos que tienen metida la cabeza en su agujero. Doce de la noche, ya comienza la huelga, piquetes en la puerta de Merca Valencia, aquí nadie entra. Derecho al trabajo, eso buscamos para los millones de parados, Esquirol, esclavo y orgulloso de serlo, el culo del patrón suele ser su alimento, y va con el cuento de que las huelgas no sirven, que alguien le explique por qué no ocurran los cindes. Y es triste que dentro del mundo obrero, muchos desisten por no perder un día de sueldo, luego les despiden y ¿qué sucedió? Que si lucha, pibe, no metes miedo al patrón, se te la sensación de equiparar las fuerzas, la libertad que genera una lluvia de piedras, la libertad es salir a ganar, la libertad es el alma de un día de vuelta general. Vive la vida del perro, nunca murieron un negro, repan a su propio obligo, sentían flores a sus encierros, dejan que siempre sean oídos los que saquen la cara por ellos, nunca tuvieron conciencia, ni un mal remordimiento. Fink! 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 Huyen de los compromisos, que tienen y quieren principios Solo les vuelve un motivo, adorarse a sí mismos A los gestos en la cara, a los demás puñaladas en la espalda Son sardines y mezquinos que no alcanzan las palabras Huelgas acción, huelgas pensión, huelgas la meta que emprende un mundo mejor Huelgas pensión, huelgas corazón, huelgas la fuerza que se suma a la razón Y mientras tanto, el miedo sigue sin cambiar de bando Siguen desahuciando y el pueblo sangrando Siguen llorando las mismas familias Quieres el desencanto, el hastío y la patía Y las calles siguen vacías Despiden profesores, contratan policías Nos quieren dóciles, serviles y cómplices No les des el gusto y ante el injusto grítales Grítales, que no tenemos nada ya No les des el placer de verte llorar Nos quisieron quitar la ilusión y el dinero Y de tanto quitarnos, también nos quitaron el miedo Pero, carecemos de empatía Ya que desde niños nos enseñan a competir En lugar de a vivir en compañía Y nos dijeron que el resto son enemigos a batir Y sonreír porque les jode A los que dieron un golpe de estado en el PSOE Los de la Calviva, los de Felipe Los de las ETTs, los de Susana Díaz La Cacique, los que dejaron con gripe Soy tejido industrial y con la S y la O Fuegan al escondite Que os jodan, soy el quinto Beatle Tengo a mercenarios de prisa Ladrándome en Twitter Y ya más paz a morir del silencio A resignarse, a morder el afuero A no pelear porque no hay por qué hacerlo A beneficiar y a vivir con miedo A caudicar ante cada injusticia A defender de aquellos que la cintan A comportarse la cuerda a las normas A renunciar y a lanzar la cabeza No quiero ser débil, quiero ser libre Renazor de mis cenizas como el Daredevil de Frank Miller No rendirme, no renunciar Acumular más potencia de fuego Más calibre, organizar la resistencia Y pelear, no claudicar hasta que todo se equilibre Y luchar, otras realidades Donde no existan los peras reverte Y Jorge Cremades Me llaman loco por decir verdades Llamo dos veces el cartero El TTIP nos vende a multinacionales El mundo un mal y come un matadero Son criminales En consejos de administración Golpes de estado, guía editoriales Siervos de la banca, dóciles perros Nacho Torreblanca no es un politólogo Es un mamporrero Malditos periodistas falderos Repitiendo el discurso de sus carceleros Solo son palmeros atacando obreros A cambio de dinero, dignidad vendieron No te creas todo lo que cuentan La mitad de noticias ellos las inventan Y es verdad, la libertad de prensa Es la voluntad del dueño de la imprenta Y llaman paz al temor del horcado A no buscarle los precios al gato A conformarse con lo que ha tocado Así te quejas que no sea muy alto A no pensar más en lo necesario A llenar urnas, a llenar estadios A repetir lo que dicen los medios A ser sumidos, a ser masallos Como deciros que estamos hartos De nuestras vidas, a ser sumidos de fracasos A quien, a quien, a quien le lloro a los que ya lloro en mi madre A quien, a quien, a quien nos tenga el cuerpo Por cada clavo, yo puño en alto Sus ciudadanos Le llama paz a morir de silencio A resignarse a morder el anzuelo A no pelear porque no hay por qué hacerlo A beneficiar y a vivir con miedo A caudicar ante cada injusticia A defender de aquellos que las pizan A comportarse de acuerdo a las normas A renunciar y a lanzar la cabeza Le llama paz al temor de los que A no buscarle los tres pies al gato A conformarse con lo que ha tocado Así te quejas que no sea muy alto A no pensar más en lo necesario A llenar urnas, a llenar estadios A repetir lo que dicen los medios A ser sumisos, a ser vasallos ¿Qué tramaís, moreno? Que sigo siendo un trepa árboles Un niño grande, un soñador, así que atrapales Un narrador que te rapea estilo Napoles Sócrates, ármate No más nombres de mujeres En lápidas y mármoles El asesino machista, el periodista Cómplice, el territorio de conquista El vórtice, el que se cree un genio Y tira de chanchullo El micro tiene dueño Las mujeres no, capullo Lo escuchan en el trullo y en secreto en los cuarteles Todo era pose, la verdad nunca hacía un chulo Tengo pa'l fan, tengo pa'l hater Tengo este flow del clín Cien más trucos que un skater Tengo el aceite, el pan y la sal No tengo el discreto encanto de la burguesía Y lo paso fatal, soy un sentimental Da la review, merece una lobotomía La policía, la iglesia, la banca Nos gobiernan desencanto, la apatía Cuando te levantas, estás vendiendo blanca Haces trap la calle dura No, duro excavar zanjas Limpiar habitaciones de hotel A dos euros la hora La explotación está de moda Así que haz tu parte Héroes no llevan capas Están cuidando del nieto en el parque Hey tú, mueve los pies Baila maldito, baila, baila Hey tú, hazlo hasta que la vergüenza se nos caiga Hey tú, mueve los pies Baila maldito, baila, baila Hey tú, hazlo hasta que la tiranía caiga Sigo siendo un inconforme Un hombre algo tímido y borde, un torpe A la hora de relacionarme a un pobre Diablo acostumbrado a los golpes Un quijo de un sartre y un inestable dolmen ¿Qué escondes? Tras tu máscara de tipo duro Cero valores, un infeliz inseguro Que necesita aparentar, que da miedo Un quiero y no puedo Un rapero sin futuro Sin futuro como Pedro Sánchez o Llamazares Repas sin ideas ni ideales Que venderían a su madre por un cargo Y sin embargo, otros duró trabajando Y tanto, que no nos cuentes mil hongas Se pongas como te pongas, compongo bombas Compa, regreso con mi tropa a la contra A reconquistar nuestra zona como en Dombas Si es normal que con lápices dibuje formas Y rompa todas las directrices y normas Y dogmas que nos dirigen desde las sombras Y formar nuevos matices y plataformas Que es hora de nosotros, de ti, de mí De pelear por lo nuestro, de un pueblo feliz Que no todos los héroes salen en libros Algunos luchan en la calle por un futuro digno Burn it, don't test me Burn it, don't test me Burn it, don't test me Burn it, yeah Hey, tú, mueve los pies Baila, maldito, baila Baila Hey, tú, ambos te creen Hasta que la vergüenza se nos caiga Hey, tú, mueve los pies Baila, maldito, baila Baila Hey, tú, ambos te creen Las tiranías traigan Que sigo siendo un friki Alguien complejo Un antisocial del libro Estrictiz de coraza al ritmo Miedos, equilibrios, lirios La pieza que no encaja en su montón Cuando termino el libro Sufro dos meses de depresión Y esa adicción al folio La cerveza al llanto Como Alejandro Dumas Con el opio, coño, ese es mi encanto Robando bancos como los hermanos Dalton Que la monarquía acabe Cual yo privaración Tengo tanto que contarte Me dijo Dickens Me enamoré de Nancy Comprendí su crimen Mientras gime y se vuelve firme La sociedad se asusta Porque un personaje Nunca fue una prostituta libre Fa conducta Que vivan los gemidos Me siento como Tyrion Siempre al lado de los tuyidos Aburridos Hablan de gran hermano Y cotilleos Yo soy de Rick Sánchez No de Pedro Tras gana el bloqueo Vivo en ciudades que no existen Y en crisis verdades Vivo en Midgar En Tatooine También cerrando bares Otras realidades No me hables de rencor Los besos improvisados Saben mejor Y lo sabes Claro que cabes Los frikis follamos mejor La rienda suelta Tu imaginación de atrecho Los héroes ya no llevan capa y símbolo en el pecho Están acampados en la plaza por tus derechos Ernest Don't test me Boy, yeah Ernest Don't test me Boy, yeah Hey, tú mueve los pies Baila, maldito, baila Baila Hey, tú a los decrees Hasta que la vergüenza se los caiga Hey, tú mueve los pies Baila, maldito, baila Baila Hey, tú a los decrees La tiranía caiga Ernest Ernest Don't test me Boy, yeah Ernest Ernest Don't test me Boy, yeah Get, 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 get it out Boy, yeah Get, 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 get it out Boy, yeah One, one, one One, two, two, two Dolor y desazón en los ojos de Marcos Sin curro y sin pensión y con orden de embargo Son años de letargo en el paro Esperando un contrato, unos cuartos con dos nanos a su cargo Y mientras tanto desfalco, rescatan bancos Y a Irene la despiden cuando anuncia su embarazo Ella creía que las leyes le protegían Lo que no sabía es que protegen al que tiene el fango Raquel tenía a los hijos una triste pensión Estobro cuanto su marido dejó O le llena el plato, da la calefacción Los jueves hacen cora en un comedor Bienvenido paraíso Todo está en oferta, entreguapan los carteles Bienvenido paraíso Sonríe imbécil, estás en la tele Bienvenido paraíso Cerebros vacíos, cuerpos perfectos Bienvenido paraíso Sonríe imbécil, es tu muerte en directo Sonríe imbécil, es tu muerte en directo Junto a su nieta, ha perdido toda la esmeranza El alquiler, la cesta de la compra La pensión no alcanza El frío la espanta, el pañuelo la garganta Saber que la única calefacción será esa vieja manta Era el invierno, oscurece enseguida Le ha adoptado el suministro Mira a ese tonto ajeno la vida Es el nuevo ministro Jura a su cargo ante Cristo Una vela, un propiezo en el camino Rosa muere sola, gas natural asesinos Julián tiene un pasado aunque el futuro ya no La empresa en la que siempre estuvo cerro Él perdió el trabajo y ganó una depresión Ahora su vida es un eterno lunes al sol Bienvenido paraíso Todo está en oferta, gente guapa en los cárteles Bienvenido paraíso Sonríe imbécil, estás en la tele Bienvenido paraíso Cerebros vacíos, cuerpos perfectos Bienvenido paraíso Sonríe imbécil, es tu muerte en directo Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso Aquí no hay sobres, tarjetas ni comisiones Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso No hay testaferros, mordidas ni favores Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso Aquí no hay beso que se llama gente guapa Bienvenido paraíso Aquí hay familias que se han quedado sin casa Bienvenido paraíso Aquí hay mil puertas y ninguna giratoria Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso Vidas de mierda, cada una con su historia Bienvenido paraíso Aquí no vemos a los pobres por la cesta Bienvenido paraíso Aquí nos basta con mirar por la ventana Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso Bienvenido paraíso